¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver cómo el Goat ha vuelto. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver la Blast. ¡Let's go! Y vamos a ver este maravilloso evento que ha llegado justo antes de la IMD Colonia. Evento en el cual, chicos y chicas, podemos decir que Simple ha vuelto. No llevaba el mejor de sus años. No nos vamos a engañar. Por ello, han habido cambios en Navi. Ya sabemos lo que ha pasado. Pero chicos y chicas, con Alex y V, el equipo está sonriendo simple. Está jugando muy bien. De hecho, vais a flipar con esta recopilación. Ah, por cierto, en comentarios, por favor, decidme si os gustaría que, qué sé yo, jueves hiciera una recopilación de jugadas inteligentes, fails de este evento. Así que depende de vosotros que lo suba. Si no, ya pensaré otro tipo de contenido. Y fijaros, o sea, estaba intratable. Ganaron a G2-2-0. Eso sí, muy ajustado. 16-14, 16-14. Pero fijaros cómo sonríe. Esa sonrisa, chicos y chicas. Esa maldita sonrisa que tienen los mejores jugadores del mundo. Y los flicardos que ha metido aquí, guau. Pero si es que... ¿Habéis visto? Casi se rompe la mano, cabrón. Y bueno, lo que estaba diciendo contra G2 bastante ajustado. Los partidos ha perdido. Contra Heroic. El top 1 del mundo, ¿no? Ay, sí. Ay, Dios, que no se ha enterado ya. Pero ya vi estas en una película. La madre que lo parió. Y como iba diciendo, chicos y chicas, contra Heroic era muy difícil ganar. Es el top 1 del mundo actualmente. Así que, para mí, que Navi se haya clasificado en un grupo en el cual estaba Heroic. Y luego, en la gran final, esperaba G2. A mí me parece de puta madre. Los que la han liado, perdón, un poquito, han sido Liquid, ¿no? Que empezó muy bien, muy bien. Y luego se les ha complicado la cosa, chicos y chicas. Pero bueno, han habido pocas sorpresas en esta Blast. Vamos a ver qué tal la IAM de Colonia, que como sabéis se disputa esta semana. Pero qué alegría, tío. Porque, como digo, el año estaba siendo bastante, bastante flojete. No nos vamos a engañar. Mira. ¡Están flipando! Es que tiene que ser la polla jugar con simple, ¿no? Vale. Y esto da muy buenas sensaciones para Counter 2, ¿no? Que estos últimos eventos de simple sean buenos. Y que mantenga el nivel. Por cierto, tengo que hablar, ¿no? Yo fui una de las personas que dijo que el equipo de Navi no ilusionaba. Mucho mejor de lo que esperaba. No sé vosotros si opináis lo mismo. Pero muy guay, tío. Muy, muy guay. Qué buen Tigger Discipline, tío. Qué buen Tigger Discipline, tío. Qué bien. Menuda barbaridad de play se acaba de hacer el cabrón. El exhibí disfrutando, ¿eh? Clínico sin fallar balas. Si él tiene alguna timididad, eso no va a bajar tan fácilmente. Y todavía podría venir a la parte superior para Navi si Simple pierde un golpe. Pero no. Qué bien, tío. Sin flota a la Tapson en las estrellas, se desplazó. Y Simple simplemente no pierde. Muy bien, tío. Estaba con el AWP on point, ¿eh? Se ha movido bien, ¿eh? Sin se ha movido muy bien. Como Roser, ¿no? Los que hemos visto en este evento. Vale. Inteligente ahí. Si te subes, te dan como habéis visto en los pies. Y te puedes hacer la play. Qué buen partido fue el Navi Cerose. Fue un muy buen partido, loco. Madre mía, cómo va. Es el dueño de Benzana, ¿eh? En este mapa. Qué bien, tío. Detalles. Muy bien, tío. Vuelve a ver un Navi contento. Un Navi que, como digo, Roser Internacional... No sé. Si es por primera vez en la historia. No me quiero aventurar. En CSGO me refiero. Pero fijaros, ¿eh? Y a vosotros, ¿qué jugador o qué equipo os ha gustado más? Decídmelo en los comentarios y también decirme si tenéis ganas de verla ahí en The Colonia. Vamos a ver qué tal le va a Zumpa. Que, si no me equivoco, él disputó los cuartos de final. Fue con Movistar Raiders, ¿no? Y... Y qué ganas, tío. Qué ganas. Es uno de mis eventos favoritos, sin lugar a dudas. Y ya queda poquito de eventos de CSGO. Para mí este va a ser como el más hot, ¿no? El más emotivo, desde luego. Qué bien. El M4 Otaku, ¿eh? El tito simple. Vale. Por cierto, Mone sí, qué mal evento, ¿eh? Pobrecillo. El partido contra Navi, si no me equivoco, quedó último o algo así. O sea, se llevó una estampadilla. Pero no cabe duda que va a ser uno de los mejores en conterros. Más grindio que él, poca gente lo va a meter, ¿eh? Bueno, simple, sigue haciendo sus vainas. O sea, que tiene uno en rampa. Se ha colado. Qué pick tan bueno, loco. Pero le ha liado un mazo crimbo. Se la hace. Ay, pobrecillo. Qué lástima, tío. Qué puñetera lástima. Casi le ha liado... A ver. Ah, bueno, es verdad. Este clip. Este clip se hizo muy viral. Rollo del tilteo, ¿eh? De hecho, la gente se esperaba que Navi no hiciera un buen run por este tipo. De actitudes. Y fue muy criticado, la verdad. Vosotros como lo vivisteis, hácedmelo saber. Y con eso, acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, repete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.